16.000 personas circulan diariamente por la estación Juramento de la línea D de Subte. Durante todo octubre un piano digital se encuentra en el vestíbulo central para que cualquiera que pase pueda sentarse y tocar un momento. Fernando, estamos en la estación de la línea D de Juramento. Tenemos un piano de fondo. Contame antes que nada cómo surgió esta iniciativa. Bueno, te cuento, esto es en el marco de todo el laburo que hacemos con un equipo en esbase que tiene que ver con salir del modelo, de llevar usuarios de un lado a otro, generar una experiencia. Entonces, esta es una acción disruptiva que es parte de otro conjunto de acciones que tienden a esto. En un ambiente con buena información o con mejor información, con mejor y con más tecnología, con la posibilidad de viajar y transitar el subte, vivirlo y ser parte de él. El valor primordial es el tiempo de la gente que nos elige para hacer su viaje. Entonces, es importante que pueda planificarlo, que lo pueda vivir bien ese viaje, que lo pueda vivir cada vez mejor. Este tipo de acciones, como la del piano, claramente es eso. Y además, es también apelar a todo aquel que quiera sentarse a tocar y colaborar con esa experiencia y hacerlo. Esta iniciativa busca mejorar la experiencia del usuario y a futuro se replicará en otras estaciones. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!